En esta nota vamos a conversar con el padre Antonio Rossi sobre una de las actividades que se concretó el pasado Viernes Santo en la Iglesia San Pantaleón. Bueno, muy positivo, un saldo muy positivo, sobre todo por el camino que hemos hecho durante la cuaresma. Hemos tenido nuestro breve retiro espiritual, un saldo comunitario, hemos celebrado la fiesta de la reconciliación con el acto penitencial y la presencia de los sacerdotes del decanato que han venido a atender las múltiples confesiones. Ese ha sido un momento muy importante en el camino de la cuaresma porque ha sido una noche de profunda espiritualidad, yo creo que de profunda conversión. De hecho, los frutos se ven en el compromiso de una comunidad que es totalmente activa. Las imágenes están mostrando lo que ocurrió el Viernes Santo, ¿le gustaría compartir con la teleaudiencia? Sí, cómo no, bueno, esta es la puesta en escena de un guión, perdón, de Alejandro Mayol, La Pasión según San Juan, un guión hecho con los, digamos así, con los modos de las distintas expresiones musicales que tienen las regiones de nuestro país. Por eso nos encontramos con una chacarera, con un triunfo, con el decir en tiempo de cifra o de vidala, nos encontramos con el candombe, ¿no es cierto? O con el chamamé, también con una suerte de galopa incorporada a este musical criollo, así lo definimos nosotros, un musical criollo que ha servido para contextualizar las circunstancias de la entrega, del juicio, de la pasión y de la muerte de Cristo. Seguramente hay que agradecer. No, sin duda, muchísimas instituciones públicas han colaborado, pero yo creo que el mérito fundamental es de la comunidad local, ¿no? De San Pantaleón, este nutrido grupo de hermanos, de feligreses, asiduos a la iglesia de San Pantaleón, que se han dispuesto no solamente a encarnar los distintos papeles o roles de la pasión, sino que han trabajado arduamente para que esto realmente pueda mostrarse como una presentación digna, ¿no? Gracias, Padre, por invitarnos. A ustedes, por favor, gracias por acompañarnos. Hay una tumba abierta Cristo, Señor, ¿verá sobre esta nación?